en la delegación Álvaro Obregón. Celene Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Celene Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Celene Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Celene Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro. Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro. Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López, de 18 años, extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López, de 18 años, extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selena Delgado López, de 18 años, extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón.